¿Quién deseo? ¿Quién me llama? Déjame Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la cruz Y en el bosque no te abro, y son los premios cuando es muertes Y en el bosque no te abro, y son los premios cuando es muertes Y en el bosque no te abro, y son los premios cuando es muertes Siempre he sido responsable, por eso tengo lugar Y en el momento preciso, ven hasta aquí te voy a participar Tengo un flema a todo mi mando, pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente Los tuberos salen fuertes, por dulces bien subidos La noche se pone fiebre, porque somos muy útidos En el bosque no te abro, lo canto es una siempre ¡K ¡Eso es! Enamorado de ti, de ti, de ti Solo de ti Enamorado de ti, de ti amor Solo de ti Y otra vez, de ese bolsillo para el futuro De los señores Como quisiera decirte todo lo que yo a ti me quiero Como quisiera besar tus labios y saciar este gran deseo Que me vuelvo loco por ti Viendo los sentidos cuando estás junto a mi Esta noche te voy a esperar Y decirte cuánto te quiero amar Enamorado de ti, de ti, de ti Solo de ti Enamorado de ti, de ti amor Solo de ti Como quisiera besar de tu cuerpo y perderte tu mundo después Me vuelvo Como quisiera Me llorando y cantando hasta sentirme por ti Y vuelvo Que me vuelvo loco por ti Viendo los sentidos cuando estás junto a mi Y esta noche te voy a esperar Y decirte cuánto te quiero amar Enamorado de ti, de ti, de ti Solo de ti He podido de ti He podido de ti He pedido el amor Solo de ti ¡Suscríbete al canal! 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 El nombre del equipo hoy de los tres El señor Luis Cesar ¡Gracias! 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 Dime su que ser mi rey, princesa Dime su que ser mi rey Que no te volveré a ver Pareces a Napolita cortada al amanecer Pareces a Napolita cortada al amanecer Dime su que ser mi rey, princesa Dime su que ser mi rey, princesa Dime su que ser mi rey, princesa Le pasó lo que a la vida Por andar en la vacancia Perder muchas que te guía Por andar en la vacancia Perder un amor que te guía Si no te quieren que recuerde Si tu cuerpo gasta, se pate de barco Estrellita reluciente De la uve colorada Si tienes amor pendiente Y ahí el vuelcán a la vacancia Y ese no consiente nada Y ahí el vuelcán a la vacancia Y ese no consiente nada Y ahí el vuelcán a la vacancia Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que a la vida Por andar en la vacancia Perder un amor que te guía Por andar en la vacancia Perder un amor que te guía Ahí quedó para hacer eso De mano Ella fue una aventura Tan solo un casatiempo Perder un amor que te guía De ganar lo que te quito En reinsertimiento En la noche te pierdo gritando tu nombre Y me llego de miedo al pensarte a tu hombre Me estarás entregando a tu beso y tu cuerpo No llego ni pensar De rodillas te tiro Ella fue una aventura Tan solo un pasamiento Con alguien perdimiento sincero Me llego de miedo Te rodillas te tiro Te rodillas te tiro Te rodillas te tiro Y no te olvidas Que te extrañe muy mal Y me llego de miedo al pensarte a tu hombre En la noche te pierdo gritando tu nombre Y me llego de miedo al pensarte a tu hombre Me estarás entregando a tu beso y tu cuerpo No quiero ni pensar Y me llego de miedo al pensarte a tu hombre Y me llego de miedo al pensarte a tu hombre Y me llego de miedo al pensarte a tu hombre Y me llego de miedo al pensarte a tu hombre Y me llego de miedo al pensarte a tu hombre Y me llego de miedo al pensarte a tu hombre Y me llego de miedo al pensarte a tu hombre Y me llego de miedo al pensarte a tu hombre Y me llego de miedo al pensarte a tu hombre Y me llego de miedo al pensarte a tu hombre Y me llego de miedo al pensarte a tu hombre Y me llego de miedo al pensarte a tu hombre Adiós, adiós y amor De las chicas más gustosas Me llevaré sueño en vuelo Por el que me digan hoy Que es lo que tengo entero No soy feliz donde estoy Adiós, adiós colorado Nevada y Oregon Adiós les dice el morgado Que se empató de suor En los campos de Arizona Fabricas de Nueva York Me estoy esperando México lindo Por eso mismo Me voy a ir Soy el morgado Acaudarado Pero en mi tierra Quiero morir Aventurero y mojado Hablando muy buen inglés Ya me pasé por Atlanta Por Oklahoma también Desde una güera en Florida Hay novio mexicano De los Estados Unidos Yo no me voy a olvidar Quise tener buen dinero Y me lo vine a ganar Y me lo vine a ganar Pero en mi tierra querida Yo me lo pienso gastar Desesperado Me estoy esperando México lindo Por eso mismo Me voy a ir Soy el mojado Acaudarado Pero en mi tierra Quiero morir Y a medida Y a medida Se apareció Cuando se marcó Tendrán en este cuello yo, la tentación de un reino Quiero que no quiera el camino, que eso es por favor Él está violando mi corazón, arrepentido por mi deseo Por su perdón, al extraño, el cuerpo y el alma Se desplegó ¡Tenrán en este cuello! ¡Mira ya, vamos! ¡Ay, si fuiste bien! ¡En este cuello yendo leoo, se me sirve Niño, en esteTV nomes Él g relaciones No trabajan en este academia ¡Gracias! 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 Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña que me abone Se me escape del corazón Pa' que juegue con sus amigos Y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música del amor Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurro gallitos Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurro gallitos Hasta el otro día Duermen los pollitos Duermen los pollitos Tienes El maíz y el trigo Del maíz